Que mejor manera para el conjunto de Pellegrini que afrontar lo que tiene que ser una remontada en Lyon dentro de 5 días con la épica como bandera. La victoria por 3 a 2 ante el Sevilla. El conjunto de Jiménez se adelantó, se colocó 0 a 2 en el Bernabéu. El primero era este de Xavi Alonso en propia puerta en el 9. La jugada de Navas por la banda recogía el balón Capel y centro chut. 0 a 1 dando la sorpresa al conjunto de Jiménez en el Bernabéu. Aún así creando peligro el Real Madrid. Palopi su defensa tenía que salvar a el posible disparo de Kaká. El Sevilla se va por el segundo, lo consigue. 0 a 2 en el 52. Casillas que se come esa pelota, la barrera más de lo mismo. Y ventaja contundente de los de Jiménez en el Bernabéu. Jiménez sin Renato, sin Romaric, sin Luis Fabiano. Venciendo por 0 a 2. Y el Real Madrid que desaprovechaba el pinchazo del Barcelona en Almería. Hasta que el Real Madrid tiró de Épica, tiró de Higuaín. Y tiró de Cristiano Ronaldo. Suyo es el gol en el 59, el 1 a 2 al centro de Marcelo. El Bernabéu creía en la remontada. Con Xavi Alonso finalmente titular a pesar de sus molestias. Pellegrini con el equipo al completo. Y volcado sobre el área de Palop que hizo un partidazo. Al larguero Guti. En el 60. E instantes después llegaba el 2 a 2 de Sergio Ramos. La locura en el feudo madridista. Navas completamente anulado. Fue la estrella en la ida en el Pizjuán. Sin embargo ahora estaba eclipsado por otros jugadores. Vestidos de blanco. Que se fueron a por el 3 a 2. A por el tanto que les iba a convertir en líderes de la primera división. Higuaín. A la cepa del par. 20 minutos solo por delante. De nuevo tirando el Real Madrid del argentino. De nuevo Higuaín. Y de nuevo contra la madera. Pocas veces iba a tener el Real Madrid en bandeja de plata el liderato. Higuaín de nuevo. Van der Barth. Golpeos al muñeco. El disparo de Marcelo. De nuevo Higuaín. Raúl. Cristiano Ronaldo. Y Palop que lo salvaba todo. Y en el descuento. En el minuto 92. Tan solo uno de partido quedaba. Llegó el tanto de Van der Barth. El 3 a 2. El centro de Ramos. Cabecea Higuaín. Despeja Palop. Y el holandés. El 3 a 2. Culminaba el Real Madrid la remontada ante un gran equipo. Se colocaba el líder de primera división. Y una inyección de moral tremenda para intentar lograr la remontada ante el Lyon en Francia. Dentro de 5 días. El 3 a 2. El 3 a 2. Ese es el líder de la remontada ante un artículo. Y el 2 a 1. El 3 a 2. Y el 5. El 3 a 1.